El día de hoy tenemos regresando a Fru de Inteligencia Artificial, que está llegando a la pubertad. He estado leyendo todos sus comentarios. Se pasan. Pero ya han sido anunciados y confirmados los juegos que llegarán a los catálogos de PlayStation Plus, Extra, Deluxe y Premium el próximo martes. Además de que les traigo el recordatorio de cuáles son los que se van y les diré cuándo serán anunciados los juegos gratis de marzo 2024. Primero que nada, no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta saber qué es lo que sucede con tu membresía de PlayStation Plus. Vámonos entonces de lleno, porque no puedo hablar mucho, aunque ya grabé toda la otra parte. Y estos serán los juegos que van a llegar, que básicamente la gran mayoría son muy buenos juegos, pero probablemente algunos estén así como que sin ganas de jugarlos, porque se trata de mucho juego de rol y acción. Para PlayStation 5 y PlayStation 4. Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde encarnarás a Eivor, un legendario saqueador vikingo, en busca de la gloria. Explorarás la edad oscura inglesa conforme atacas a tus enemigos, haces crecer tus asentamientos y tomas su asalón. Construyes tu poder político. Lego Jurassic World para PlayStation 4, un juego que te permite experimentar las cuatro películas de Jurassic Park reviviendo los momentos clave, donde podrás sembrar el caos como un dinosaurio y además puedes personalizar tu propia colección. Lego Worlds para PlayStation 4, un entorno abierto de mundos generados proceduralmente construidos completamente con bloques de Lego, que puedes manipular libremente y llenar dinámicamente con modelos Lego. Crea cualquier cosa que imagines, un bloque a la vez o usa herramientas de paisajismo gran escala para crear vastas cadenas montañosas y esparce islas tropicales en tu mundo. Need for Speed Unbound para PlayStation 5, un juego de carreras urbanas en donde todo el mundo sabe tu nombre y deberás continuar causando impacto en las calles mientras la policía se une a la persecución en nuevas listas de eventos. Arrasa por las calles junto a tus amistades con nuevas formas de compararse y competir en grupo y demuestra que tienes lo necesario para ganar el desafío de carreras callejeras definitivo de Lakeshore. Rogue Lords para PlayStation 4, un roguelite de fantasía oscura en el que encarnas al diablo. Y tras ser derrotado hace muchas lunas, por fin has regresado con tus discípulos más fieles para vengarte de esos miserables cazadores de demonios. Rogue Book para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde deberás atreverte a afrontar el desafío de un juego de construcción de mazos tipo roguelite con mecánicas únicas, de los desarrolladores de feria y Richard Garfield, creador de Magic the Gathering. Forma un equipo de dos héroes, realiza poderosos combos y derrota a las leyendas del Rogue Book. Tales of Arise para PlayStation 4 y PlayStation 5, un increíble juego de rol y acción de estilo japonés en el que durante 300 años los renanos gobernaron Dana, saquearon los recursos y les quitaron la dignidad y la libertad. Pero ahora comienza una nueva historia con dos personajes nacidos en mundos distintos que quieren cambiar su destino y crear un nuevo futuro. Tales of Sestiria para PlayStation 4, en el que dos naciones luchan por la supremacía y el destino del reino queda en manos de Zoray, un joven aventurero que asume la responsabilidad de convertirse en el pastor, mismo que, según las leyendas, sería capaz de salvarlos a todos. Y por último, The Outer Worlds Spacer Choice Edition para PlayStation 5, donde la nave colonizadora en la que viaja se pierde mientras se dirige a los confines de la galaxia y despiertas décadas después en medio de una intrincada conspiración que amenaza con destruir la colonia. Explora los diferentes planetas y ubicaciones de Alcyon, como lo es el misterioso asteroide Gorgona y las fascinantes destilerías de Eridano. A medida que te encuentras con diversas facciones ávidas de poder, la personalidad que decidas adoptar determinará cómo se desarrolla esta historia. Los que acabamos de mencionar son los que llegan al catálogo de juegos curados de PlayStation 4 y PlayStation 5 que se incluyen con su membresía de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium y ahora continuamos con los del catálogo de clásicos y remasterizados que solo se incluye con su membresía de PlayStation Plus Deluxe y Premium. Y estos son... Para PlayStation 5 y PlayStation 4 Jet Moto 2 para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un título de conducción en el que pilotarás hoverbikes en este juego que conserva toda la jugabilidad básica de su predecesor y donde conducirás sobre tierra y agua en cursos diseñados para aprovechar al máximo la funcionalidad de tu vehículo. Resistance Retribution para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un juego de disparos en tercera persona desarrollado por Ben Studio cuyos eventos nos llevan a dos meses antes de que la torre central quimera en Londres fuera destruida. Tales of Xperia para PlayStation 4 y PlayStation 5 En el cual ha comenzado una lucha de poder entre una civilización dependiente de una tecnología antigua y el imperio que la controla, donde el destino de dos amigos que viajan por caminos separados se entrelazan en una aventura épica que amenaza la existencia de todo. Y por último, Tales of Sinfonia para PlayStation 4 y PlayStation 5 en el que explorarás un mundo detallado y animado lleno de personajes inolvidables y experimentarás una trama cargada de emociones como nunca, con gráficos mejorados, mecánicas de juego perfeccionadas y modo cooperativo local para hasta 4 jugadores. Podrán agregar y o descargar todos estos juegos a partir del próximo martes 20 de febrero alrededor de las 11.12 de la mañana del día, tiempo del centro de México. Misma fecha en la que van a ser retirados nueve juegos, los cuales ya les avisamos desde el mes de enero y se los vengo a recordar. Los cuales son... Recuerden que cuando un juego deja los catálogos de PlayStation Plus Extra y Luxo Premium, este ya no se podrá descargar o jugar, ya que les aparecerá un candado. Por lo que si deseas continuar tu partida, deberás comprar el juego o esperar a que regrese al catálogo, lo cual es poco probable. Por último, el próximo 28 de febrero serán anunciados y confirmados de manera oficial los juegos gratis del mes de marzo. Para que entonces estén suscritos al canal y aquí les daremos la información al día. Ya saben, están enfermos o no enfermos con Fru... Fru AI, Fru puberto, Fru... Lo que quieran. Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus, contamos con tres enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video. En EVA, con códigos para hasta 30 países y regiones distintas, incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas. En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y... Clanners. Con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas, solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador, Fru's Gaming, para apoyar al canal con sus compras. Con esto hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. No olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. Aunque no lo crean, me estoy recuperando ya. Es un tanto extraño porque tenía un dolor de la garganta muy, muy fuerte. Y cuando empecé a tomar el medicamento para la tos, así como que me empezó a dar tos y me empezó a dar gripa y yo creo que es porque estoy soltando ya todo. Entonces espero que un par de días esté bien. Además, digo, no es este el punto para... O el video correcto para decirles esto, pero estuve teniendo muchos problemas con Hell Divers 2. Se los estuve comentando desde el jueves pasado que tratamos de transmitirlo. Pero el día de ayer ya hubo una actualización del juego y funciona prácticamente a un 99%. Eso porque de repente nada más cuando estás en la fragata, lo que es tu hoof, aparece un mensaje de desconexión con el servidor. Pero miren, ni separa a los jugadores que están en tu EU grupo, ni te afecta absolutamente nada. Ya dentro del juego de las misiones no he tenido ningún problema. Acabé el tutorial sin problemas. Y la verdad es que aunque sea un juego que tiene cero historia, es posiblemente el juego sin historia que más me ha divertido en los últimos años. La verdad es que está súper entretenido. Lástima que haya sido un tanto rocoso el arranque, ese lanzamiento, pero parece que por ahí los señores de Arrowhead Studios lo están haciendo bien. Y de aquí para adelante esperemos que ya no haya más problemas. Con esto me despido. Yo soy Fru. Espero verlos en la próxima. Y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Vac! ¡Ay, qué voz de Sota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vac! ¡Vac!